Un grupo de personas armadas ha atacado este sábado la Universidad de Alhambar en Ramadi, en el centro de Irak, y ha tomado rehenes, informa AFP citando a un oficial de la policía local. Las fuerzas de seguridad iraquíes intentan asaltar el edificio de la universidad, informa AFP. De momento, no hay información sobre el número exacto de muertos o heridos. El ataque se produjo este sábado por la mañana, cuando varias personas armadas irrumpieron en el edificio de la universidad, mataron en dos guardias de seguridad y tomaron como rehenes a decenas de personas, incluyendo estudiantes y empleados del centro educativo. Los milicianos bloquearon la salida de la universidad con un coche bomba. La autoría del ataque se atribuye a los miembros del Grupo Radical Estado Islámico de Irak y el Levante, Eiyl, según la policía. Desde finales de diciembre, el grupo yihadista Eiyl y otros grupos sunitas han tomado el control de la provincia de Ambar, incluida la ciudad de Faluya y algunas partes de Ramadi. El Eiyl, una de las agrupaciones extremistas más numerosas de las que actúan en territorio iraquí y sirio, es tristemente conocido por las atrocidades que comete.